Ay, como me duele Como me duele, como me duele que te saquen a bailar Como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar Que te saquen a petar, que te saquen para atrás, que te saquen a chistar, que te empiecen a bailar Como me duele, como me duele, como me duele que te empiecen a apretar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar, que te saquen para atrás, que te saquen a tentar, que te empiecen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a apretar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele